¡Suscríbete al canal! 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 Llegaron los ratones, se abren al gato Esta es la historia de un gato Un gato volador Que falta un gato Un gato Un gato Un gato Un gato Horrible Y si así Que hay caguaque Por ir acá que ya no trae nada para gastar Solo meteré en la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así Horrible Dice así Hago como iguana, hago como mosquito Hago como pollito, hago como ballena Hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador 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 Si vienen ahora de frente Si vienen ahora de frente Se estrellaron conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo Detente Que pueden acabar Instantáneamente Vente Y puede ser de repente Missing well Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Vuelta Salud Música Música Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Aunque en mi corazón de la lice de con otra mujer Májate, girl. Ese baby chava y que le cambia un barato. Májate, girl. 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 Ese baby chava y que le cambia un barato. Te hay una luz tela de coque. Te hay una luz tela de coque. Te hay una luz tela de coque. Tópete, mujer. Májate, girl. Te hay una luz tela de coque. Te hay una luz tela de coque. Te hay una luz tela de coque. este baby ya me llegó a mi cabrador así que me voy quiero más y demás así que me voy quiero más y más ahora deποvo ahora debovo así que me voy quiero más y más ahora debovo ahora debovo Si yo meo estoy paposo sexual pero argue suavecito para poder disfrutar, esto se puede ir porque se agregue y me parece y me parece pasando que quizás ya me ayude quiero más já díganme baby quiero más y más me sé quiero más y más ya me ayude quiero más y más Bájame got the girls свои puertas mob Pizza mermaid ня re Somete Baby Chapa que le canto a la gru Máйme lo múgur, sí, máйme lo múgur, sí Májme lo múgur, sí, májme lo múgur, sí Májeme lo múgur, sí, májeme lo múgur, sí Májeme lo múgur, sí Májeme lo múgur, sí La competencia está tranquila, no la puede pagar Sí, acaban de llegar aquí de Haití Para toda la gente que le guste el reggaeton Para DJ Mano, DJ Pryer Dice Bap, bap, quítate porque llegué Bap, bap, no te podrás de conter Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás entonces, llegué yo a acabar Y para decir que por mi voz ya tú podrás oírme Uy yeah, papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás entonces, papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás entonces, relleno de aquí No te podrás esconder mi canción Y aquí realmente yo sacaré nada para todo aquel que tomo y toquera Y preguntar por qué yo fui a la escuela donde enseñan a cantar No me iré, no te escaparás de mí Yo tengo un pensamiento y te lo voy a decir Yo quiero que toda la gentita que escuche mi canción Que el cuerpo cuida que se vaya, esa no es mi intención Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, si te levantas de cantar Es que hay 10 de cantar, vamos a su programa a danzar Y si te metes te aplastando, oh yeah Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, so Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, no guitarra Solo me gusta cantar porque yo quiero que toquen la chica conmigo Venga a bailar pues ya salió A la calle es mejor, la que yo siempre quema así que ponga atención Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, papá Quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, si te levantas de cantar, si te levantas de cantar No te podrás esconder mi canción Rápidamente yo cantaré Perdón a que te conmigo quiera Y me voy a contar porque yo fui a la escuela No te enseñan a cantar, no me iré No te escaparás de mí yo Tu pensamiento y te lo voy a decir nada Yo quiero que toquen la chica que escuche mi canción El que sopeta que te vaya, esa no es mi intención Papá, quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, papá Quítate porque llegué, papá de papá No te podrás esconder, si te levantas de cantar Yo quiero a esa gata 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 Eh, 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 eh Todo el mundo en la casa, otra vez Eh, ay, 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 ay Y como Mira Dave bucklingo Toys Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? Si se vayan aquí, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Gracias por ver el video.